¡Hola guapis! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana Belén y como veis en el título del vídeo, hoy te voy a enseñar cómo uso yo los aceites naturales. Me preguntáis mucho que qué cosas uso y tal. Os voy a hacer un vídeo, como os vengo hablando hace tiempo, sólo del tema de cosmética oncológica, así que este vídeo va a ser de aceites naturales, pero enfocado a todo el mundo en general, no con mi problema de deshidratación de las quimioterapias, para lo cual me han venido genial, pero hoy no es el caso. Sobre todo me gustaría distinguir que no voy a hablar aquí de aceites esenciales, porque los aceites esenciales contienen sustancias químicas pero naturales, y los aceites esenciales están muy concentrados, para lo cual tendríamos que tener mucho cuidado para su uso, porque en pieles sensibles, con algunos ciertos problemas, nos pueden dar más problemas todavía. Entonces, de esos aceites esenciales no voy a hablar. Yo voy a hablar de aceites vegetales. ¿Y los aceites vegetales qué pasa con ellos? Pues los aceites vegetales son una sustancia que se extraen de las partes grasas de las plantas. Y para ello, el balneario de Puerto Real, que es una tiendecita que conocí, gracias a un evento blogger que hicieron en Cádiz, pues me ha mandado unas cuantas de cosas, para que yo las pruebe, para que yo os diga mi experiencia. Llevo como algo así de dos meses probando estos productos, porque quería hablaros con consistencia, y quería aprender del funcionamiento de los aceites naturales, porque no solo tienen aplicación en belleza, tienen un montón de aplicaciones. Os hago una pequeña introducción sobre el balneario de Puerto Real, es una tiendecita de cosmética natural, que está en Puerto Real, Cádiz. También tiene una web maravillosa, que por cierto, si ponéis mi código ANAVE BEAUTY, no solamente tenéis gastos de envío gratis, porque bueno, los gastos de envío gratis están durante todo el estado de alarma, sino que además tenéis un 10%. En su tienda física, pues tienen para darte masajes, tienen talleres de cosmética artesanal y cosmética natural. También deciros que son distribuidores oficiales de una gran marca, que se llama la fábrica Artellanale, que es de Córdoba, aunque tenga un nombre italiano. Y también podemos encontrar productos de esta firma en su web y en su tienda física. Como os digo, me voy a centrar en los aceites naturales y para qué los uso, y mi favorito, el que más aplicaciones le he encontrado, ha sido el aceite de almendras. Os voy a ir dejando por aquí las cantidades y los precios, porque no todos son iguales. Los beneficios del aceite de almendras son hidratantes, antimanchas, emolientes, reduce las arrugas, pero esto es el tema técnico. En tema práctico, para lo que yo lo he estado utilizando, mayoritariamente ha sido para darme unos masajes drenantes, que no linfáticos, drenantes para que todo ese líquido acumulado del tema de la quimio se fuera poco a poco. Lo que hago es que después de la ducha me lo pongo en las piernas y hago como un movimiento ascendente, y esto ayuda a drenar lo que son las piernas y a sentirla pues un poco más liviana. También lo he estado utilizando como desmaquillante, porque yo utilizaba el aceite de coco, que ahora os voy a hablar de él. Pero es cierto que el aceite de coco, a su uso continuado, y si no hay una buena rutina de limpieza, te pones un par de mascarillas a la semana limpiadora, tu esfoliante y todo eso, puede ser un poco comedogénico, puede taponar el poro. Entonces, para no arriesgarnos, pues yo he utilizado el aceite de almendras. ¿Y qué pasa con este botecito tan mono? Pues que he trasvasado el aceite de almendras a este botecito tan mono, que con un solo pan, yo lo que hago es que lo pongo en la palma de la mano, como estáis viendo en la pantalla, y me lo restriego en toda la cara, con masajes desde el centro hasta el exterior, haciendo círculos, y así vas retirando absolutamente todo el maquillaje. Luego, lo que hago es pasar una manopla finita de este tipo, que no sea muy, que raspe mucho, o también tenemos los discos de algodón reutilizables como alternativa, mucho más ecológica a los algodones. La he usado una vez como esfoliante mezclado con azúcar en el cuerpo, y está genial. Aparte de arrastrar nuestras impurezas, pues también está nutriendo. Deciros, por cierto, que todos sus aceites están prensados en frío, para así conservar totalmente todas, todas, todas sus cualidades. Este de aquí, también muy básico en mi rutina, es el aceite de ricino, por el cual me preguntáis muchísimo, porque lo uso por la mañana y por la noche en pestañas y cejas. El tratamiento ha hecho que se me hayan ido casi por completo las cejas y las pestañas. Pero es cierto que para mantenerlas, nutrirlas y todo eso, ya en mi vida normal, pues también lo suelo utilizar mucho, masajeando las cejas y también la pestaña con un gupillón limpito. El aceite de ricino lo que hace es activar la circulación sanguínea, estimulando así la actividad de nuestros folículos capilares, y así haciendo que salga el pelo, pues mucho mejor, más nutrido, más fuerte y todo eso. También es un potente anti ojeras, aunque he de decir que no lo he utilizado, sí que lo he probado, pero al ser un aceite un poco más espeso, tienes que controlar muchísimo, muchísimo, la cantidad que tú aplicas en la ojera. Yo más bien lo utilizaría si el aceite de ricino estuviera integrado en un contorno anti ojera, eso sería la caña, porque si tiene tantas propiedades anti ojera, ya que controla la inflamación, pues entonces estaría muy bien eso. Pero ya os digo que es un poco engorroso, porque es un aceite más bien espeso, ponerla directamente sobre la ojera. Pero bueno, si os gustan ese tipo de textura, ánimo. Este de aquí es el aceite de jojoba, es como un aceite que está muy de moda en el mundo beauty, en el mundo de la belleza, porque tiene muchas propiedades, ya que parece que los aceites naturales solo, solo pueden poner las personas que tengan la piel seca. Pues no, el aceite de jojoba es uno de los aceites aptos para las pieles mixtas grasas, porque controla los brillos y ayuda además con el acné. Y para el cuero cabelludo graso, es muy bueno porque lo limpia en profundidad. De hecho, lo estoy reservando para probarlo si me sale de nuevo la dermatitis seborreca, una vez que me salga el pelo. Así que ya os contaré más adelante, porque me gustaría probarlo para eso también. Yo he usado el aceite de jojoba como crema de noche o como producto final en mi rutina de noche. Simplemente echaba unas gotitas, las movía con las palmas de las manos para calentar un poco el producto y las aplicaba en la cara haciendo como un pequeño masaje. No arrastrando el producto, sino intentando que el producto penetre bien en lo que es el rostro. Es un aceite que tiene un olor muy suave y muy bueno, entonces pues la verdad que me ayudaba mucho a relajarme en esa rutina de noche. También sirve como protector solar, para lo cual me sirve muchísimo para ponerme lo que es la zona capilar y encima el pañuelo cuando salga a pasear y eso estos días. Este de aquí, el aceite de caléndula, tiene un montón de aplicaciones, pero un montón, un montón, y es el del que más me gusta su olor. Pero es cierto que para usarlo en tema facial no me va muy bien porque me engrasa un poquito la piel a tener la amistad. De hecho, me salieron un par de granitos y entonces la dejé de utilizar como desmaquillante, que es como yo la estaba utilizando, y me pasé al de almendras. Tiene un alto potencial cicatrizante y antiséptico, por lo cual lo veo muy bien cuando tenemos heridas o afecciones en la piel de picores y demás porque también es calmante. Y según he estado leyendo, gracias a sus flavonoides puede incluso llegar a regular lo que es el ciclo menstrual. Y es muy apto para la zona íntima porque es muy buen fungicida. Así que bueno, como limpiador de la zona íntima pues también se puede utilizar. Este es el aceite de aguacate. Es un aceite que tiene un alto poder hidratante, muy, 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 muy hidratante y muy nutritivo. Lo he utilizado en el tema de los codos porque yo siempre lo tengo muy reseco y la verdad es que me ha mejorado muy, mucho. También nos puede ayudar con el tema de las uñas para las cutículas y eso y mantenerlas hidratadas entre manicura y manicura, por ejemplo. Y como curiosidad, dicen que combate el mal aliento, pero yo no he querido metérmelo en la boca. Las cosas como son. El aceite de hipérico es el único que no he probado porque realmente para las propiedades que tiene no me ha hecho falta probarlo. Tiene mucho poder también cicatrizante, antiséptico, antibiótico. Entonces yo creo que esto es como un aceite de estos que tienes en casa que tú dices siempre lo voy a tener ahí por si acaso, ¿no? Seguramente lo pruebe en verano que me piquen los mosquitos, me salgan heridas de rascarme y todas esas cosas. Pero eso os lo cuento más adelante cuando pase en mi cuenta de Instagram, por ejemplo, que os la dejo por aquí que siempre soy muy activa y por ahí veis absolutamente todo. Y como sabéis, yo era muy amante del aceite de coco como he explicado antes pues para desmaquillarme. También es muy bueno para mascarillas del pelo y demás. Pero es cierto que a mí para desmaquillarme me encanta. Pero como os he dicho antes, vamos ya a no arriesgarnos al tema por obstruido. Y, ¿sabéis para lo que más lo he utilizado que parece mentira? Para la cocina. Porque sí, Ana Belén resulta que en la cuarentena se ha pasado muchas horas cocinando. Hola, ¿qué tal? Era una cosa que no me gustaba nada. Como os contaba, es un aceite de coco virgen extra, ecológico, de primera presión, es 100% puro, conservado en un tarro de cristal de 360 ml. El aceite de coco tiene muchísimas aplicaciones, en cocina podéis encontrar muchísimas recetas y con esto del Real Fooding lo utilizan un montón para hacer galletas, bizcochos, magdalenas, un montón de cosas. Yo tengo una receta que un día se inventó mi madre. Coge el aguacate, lo partes por la mitad, le quitas el hueso, dentro del hueso metes huevo cocido y todo eso lo aderezas con aceite de coco por encima derretida un pelín y sal. Divino. Los descubrimientos de las mamis que son auténticos y maravillosos. Que fue quien se llevó el resto de aceite de coco que falta, por supuesto, porque todo esto no lo he gastado yo. He leído que también es muy bueno como bálsamo labial y también para mezclar con azúcar para hacer un esfoliante labial. También eso hay que probarlo. Y ya por último os enseño un productito de las fábricas artillanales. Es un ungüento nutritivo bio para uso facial y lo que hace pues nutrir, es antiarrugas y todo eso. A mí me ha enamorado. O sea, no imaginaba yo que un bálsamo con esta textura fuera a caerle bien a mi piel. Es genial y para antes de maquillarnos me encanta. Es que me gusta muchísimo porque es un bálsamo que al minuto lo absorbe la piel y se queda la piel súper luminosa, súper nutritiva pero no queda pesada, no queda untuosa, en fin, que es muy reconfortable. No sé, me encanta. Mirad la textura que tiene, de ungüento y bálsamo total. Es que parece mentira que luego le vaya a sentar también a mi piel mixta. Es que parece mentira. Huele a campo, a mí me huele a mi pueblo concretamente y me transporta allí. Para rutina de noche también súper relajante y fantástico. Ya os digo que me ha enamorado y se gasta bastante poco. Es cierto que no lo he probado tanto, tanto como los aceites porque he estado también dándole más uso y más caña a los aceites para aprender y demás. Pero de verdad que es que esto es una maravilla en cosmética. Es una maravilla. Es el número 402 y contiene aceite de oliva, aceite de argán y cera de abejas. Dice que también tiene poder restaurador de la piel. Así que genial porque tengo un montón de marquitas de acné y a ver qué tal si eso las quita. Hasta aquí ha llegado el vídeo natural de hoy. Espero que os haya gustado, que os explique pues las aplicaciones y demás. Espero que lo pongáis en marcha, que le echéis un vistazo a la web del barneario de Puerto Real. Os recuerdo que tenéis un código de descuento de un 10% y envío gratis. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo dale like, te suscribes a mi canal que está por aquí debajo. Nos vemos en todas mis redes sociales y por supuesto en un próximo vídeo. ¡Chao!